Mis amigos de Cinemark nos traen esta semana una de las mejores películas del año que tiene asegurado uno de los 5 Oscars a los que está nominada. Así es, estoy hablando de anatomía de una caída y por supuesto me invitaron a vivir la experiencia de este gran drama legal en sus pantallas. Es una película que te va atrapando de a poco ya que estudia el caso del fallecimiento del esposo de Sandra, una famosa novelista. Siendo ella la principal sospechosa y en los primeros 5 minutos nos dejan todos los hechos que se estudiarán dentro de la película. Como dónde estuvo su hijo, qué hizo Sandra ese día, con quién habló ese día, notas cómo va su relación con su esposo debido a sus gestos. Y su hijo ciego también se involucra en el juicio, lidiando al niño con un dilema moral de lo que pasó en realidad ese día en base a lo que sintió y escuchó. Todo para determinar si en realidad ella fue la culpable o fue Samuel, su esposo, quien decidió acabar con su vida. Es un caso complicado, pero a mi punto de vista en los primeros 5 minutos y todo lo que vemos durante el juicio y los diálogos de los personajes, nos ayuda a entender lo que en realidad pasó sumergiéndonos también en los momentos de tensión durante todo ese juicio. También generándonos dudas sobre lo que pudo pasar, como si nosotros fuéramos el juzgado dentro de la película. Es cierto que la película puede ser larga, hay mucho diálogo para conocer bastante a Sandra, sus relaciones con amigos, su hijo, su esposo. Y también diálogos con pruebas de la corte que la hacen parecer culpable. Pero si disfrutas todas estas historias de crimen e investigación, te encantará Anatomía de una caída, que ya está disponible en todas las salas de Cinemark, así que ve por tu entrada.